Música Apareció aquella noche, tierna, dulce y peligrosa Aquel día fue un día muy largo y el amor no fue nada amargo El arco de Cupido disparó, la música del artista sonó Y la flecha en el centro se clavó y el corazón fue herido y sangró Nada más pude saber, nada más pude sentir Era inútil resistir, solo tuve que aprender No sé si fue la flecha o solo fue aquella canción Solo hoy puedo decir que se clavó en mi corazón Aún vive hoy en mí, aquello fue tan ardiente Que aunque esté lejos de mí, aún sigue aquí en mi mente Nada más pude saber, nada más pude sentir Era inútil resistir, solo tuve que aprender Nada más pude saber, nada más pude sentir Era inútil resistir, solo tuve que aprender Solo tuve que aprender, que aprender